Un error de la modelo Winnie Harlow, que hizo ondear la bandera de cuadro antes de que acabara el Gran Premio de Canadá, hizo que los comisarios determinaran que la carrera acabó en la Vuelta 68, dos antes de las 70 previstas. Winnie Harlow durante el Gran Premio de Canadá a Winnie Harlow, fue la invitada por la organización para agitar la bandera a cuadros al final de la Vuelta 70. Sin embargo lo hizo una antes. La modelo dijo después que estaba solo siguiendo instrucciones, el ganador del Gran Premio, el alemán Sebastian Vettel, dijo que le preocupaba que los aficionados saltaran a la pista cuando vio por primera vez la bandera a cuadros antes del final de la carrera, afortunadamente teníamos radio. Afortunadamente teníamos el contador de vueltas en el coche, y la pizarra de boxes era precisa, dijo Vettel en la rueda de prensa, solo estaba preocupado. Temí que saltara gente a la pista, ondeando banderas y celebrando, porque todavía íbamos a todo ritmo, explicó, les dije por radio que creía que la carrera aún no había terminado, y ellos dijeron, no, 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 sigue empujando. Algunos de los comisarios ya estaban celebrando, explicó, el octavo clasificado, el español Carlos Sainz, Renault, dijo que se retrasó debido a que el finlandés Kimi Raikkonen ralentizó el ritmo por la bandera temprana. Perdí cuatro o cinco segundos porque Kimi lo vio y estaba frenando delante de mí, luego se dio cuenta y retomó el ritmo, dijo el madrileño. La bandera cuadros en el Gran Premio de Canadá, AFS, el resultado de la carrera declarado en la Vuelta 68 significa que la vuelta rápida fue para Max Verstappen el lugar de para su compañero de equipo de Red Bull Daniel Ricciardo, que había sido el más rápido en la penúltima vuelta. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Fórmula 1 Winnie Harlow Error Gran Premio de Canadá.